Ya no voy a hacer más stream por este mes que hoy, porque ya cumplió sus horas, entonces ya el resto es para estar conmigo. ¿Qué es esto? Ni sonido tiene. Uy, qué buena noticia aventó la Mumu. Nadie absolutamente... Ah, sí. ¿Te acuerdas de este? No, Dios! No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Qué excitante. No, qué raro. Qué excitante. Ya no lo hagas otra vez, voy a vomitar. No, no, no. No sé cómo Greca se casó con ese mes. ¿Por qué te...? A ver, diles de una vez, diles de una vez, ¿por qué te casaste conmigo? Porque es una persona preciosa. ¡Chúpala, pendejo! Para que veas, soy muy precioso y tú no. Cómprame a mí, dice uno. No, Dios, me lo envío. No, no, me lo envío, ¿no? No, Donald Trump just bought a stranger's children. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si fueras millonaria, ¿cuál sería lo más ridículo de lo que tú comprarías? Una vaca. Amor, eres millonaria, eres millonaria, lo más ridículo que compraría, ridículo. Una cama para que la vaca duerma conmigo. A estas alturas no tienes ni idea de qué pasó aquí en la edición y ni a qué bando irle. ¡Me roba un taco! ¡Qué pendejo! ¿Cómo se va a robar un taco? Ahí vas para el otro. ¡Rúbese todo, amigo! ¡Me roba un taco! ¡Ay, se va y se esconde, para que no lo agarragan pichazos también a él! ¡Memo! ¿Quién le está hablando con un p*** dejo? ¡Con tu, güey! ¡Y, te chingó! ¡Excelente jugada! ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? A la vida que teníamos antes. ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. ¡Que gana vida! ¡Te reprueba todo! ¡Qué tan buena eres! ¿No me acuerdo? ¡Tienes 29! Y te dan 10 pesos, ¿cuánto es? ¿340? ¡Ey, la zona! ¡Andamos regalando! Yo me río por Kevin, no por el chiste ¡Qué bonita cita! A ver, veamos esto Entonces Goku le tira a la Genki-Dama a Jiren y Jiren se la regresa y nadie se lo esperaba porque Goku está en Super Saiyan Azul con Kaioken y le pega a Goku y Goku desaparece y todos pensamos que estaba muerto pero regresa con el aura plateada y los ojos plateados y pum, pum, pum se empezó a agarrar a putazos con Jiren, muy chido ¡Wow! También quiero vivir este hermoso sueño, Don Bull ¡Me voy a matar! ¡Ay, no mames! ¡Ay, hijo de la madre! ¡No mames! ¡Se dio un vergazo! ¡Uy, qué le hace este risa a esa mierda! ¡Ay, no mames! ¡Adiós, juiz! ¡Ya sé, hambre! ¡Ya sé, hambre! ¡Ay, el hombre gran at laboral! de loxo, a jalar hijo de su puta que pedo estos memes esto trae el código de barras el jocha dice el wey ahí esperando que ganas de darle caca viejo este por qué estos memes estos son los nuevos memes porque qué qué pedo estos memes me explota la cabeza le tomo a mi coca no no porque la marca pero no eran dos el juego 2 ya lo marcó me salió un marco el wey se va a morir a la madre what the fuck pura chinga por qué 15 hot dogs 10 cocas y 7 hot dogs a ver el ticket bien, bien, bien qué excelente servicio eso a mí no me gusta eso a mí no me gusta eso a mí no me gusta qué lecho amor, por favor que te están viendo mucha gente por favor hola ¿te gustaría ser tu propio jefe? sí, sí dime qué hacer carajo puta madre nunca había llegado tan lejos es muy sencillo deben venir tú deben venir tú y dos amigos es una pirámide carajo es una maldita pirámide no hermano te equivocas es un trapecio es una empresa multinivel así en forma de triángulo ¿y qué pasa? se pide se pide oye suena si ni te cuento más venderás un chicle pero no es cualquier chicle este chicle cura cáncer sida édola etc son igualitos así son los hijos de la madre suena maravilloso es increíble parece está demasiado bueno para ser verdad es que no puedo no puedo compres compres un chicle cuesta 7 mil pesos llevaré 10 vendes el chicle y subes en la pirámide lo que no era la pirámide jajajaja 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 eres el chicle y subes en la empresa multinivel jajajaja estoy fuera estoy fuera eso suena a mí todo mi dinero quiero empezar desde empezar desde el día 1 empresa xd jajajaja día 1 día 2 ya se jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja eh ¿cuál es su superpoder? eh ser un pendejo hueón jajajajaja vale expulsado hasta luego bonita noche ah